Bienvenido al curso de introducción a VAPCDS Core Data Services. Mi nombre es George de Logali y seré su instructor durante el curso. Además de darle la bienvenida, queremos darle un resumen de cada una de las secciones que componen el curso, así como algunos consejos para completarlo con éxito. En la primera sección, Introducción, hablaremos sobre los CDS, qué son y qué enfoque utiliza SAP para permitir a los desarrolladores aprovechar el poder de esta tecnología creando modelos de datos semánticamente ricos. En la segunda sección, Vistas Básicas, empezaremos con la creación de un CDS, donde aprenderemos a crear elementos semánticos y también CDS con parámetros para filtrar los datos devueltos por las vistas. Por último, en la tercera sección, Join, Union y Asociación, aprenderemos a crear CDS con InnerJoin, así como CDS con Categoría de Datos Texto, y además estudiaremos en detalle las asociaciones, cómo crearlas, con parámetros y cómo exponerlas. Por último, crearemos CDS con Union y aprenderemos a extender un CDS, añadiendo nuevos elementos y modelos de datos. El curso requiere una semana de trabajo con una dedicación de dos o tres horas al día, y además de las lecciones, encontrará documentación, test y explicaciones, y ejercicios con solución que le permitirán afinizar y evaluar los conocimientos adquiridos, y todo ello acompañado de foros y mensajes en los que resolveremos cualquier tipo de duda. Aparte, en nuestra plataforma Logallygroup.com tendrá la posibilidad de obtener un certificado de aprovechamiento realizando un examen final. El contenido está diseñado desde un punto de vista práctico con el objetivo de ofrecer una visión global sobre la tecnología Core Data Services.